K22, JCN Crew Acelera tu cadera, no pares Tus pies tocando el suelo en el party JCN Crew en el rally Sexy body, sexy body Acelera tu cadera, no pares Tus pies queman el suelo en el party JCN Crew en el rally La party, la party, la party se prendió Esa ya la especial, la que yo quiero puro fuego Mi misión es conquistarla, atraparla en mi seducción Le gusta la velocidad, es para ella pasión Los autos le gustan, pero bailar es su afición No tiene indecisión, sin dudar balas de son Ruge el motor falla bon Cuando la miro me hipnotiza, me energiza, me hechiza Me pone en on Mi máquina es lujosa y está bien final Lista pa' esa chica bella, bella bailarina Cristalina ardiente, caliente como la gasolina Me seduce por completo, ella me domina Como llanta en el hielo por su piel quiero deslizar Yo sería feliz si te dejaras conquistar La invito a bailar su ritmo preferido o el danzal Boom, falla, falla, boom, boom, falla Mami, mami, baja la velocidad Junto a mí sientes afinidad Mami, mami, baja la velocidad Cabo dos bailados sin frenar Mami, mami, baja la velocidad Junto a mí sientes afinidad Mami, mami, baja la velocidad Cabo dos bailados sin frenar Ella se prende al ritmo del danzal Se prende y no quiere parar Se prende al ritmo del danzal Cuando suenan los carros comienza a vibrar Va escuchando en el gueto melo pa' la party Maneca el BM con su sugar daddy La amiga le sigue y quiere un Ferrari Los manes del gueto quieren esa mami JCN Cruz va llegando a la escena Toda la gente sabe que esto es pura crema Revolucionando motores hay candela Los autos de lujo, el parche y la escena El nitro, la inyección, el humo y el close Allá la motiva metiendo veloz Con un buen aroma despierta pasión Estalla y comienza con el escorpión El nitro, la inyección, el humo y el close Allá la motiva metiendo veloz Con un buen aroma despierta pasión Estalla y comienza con el escorpión El ver sudor correr bajando por tu cuerpo Haciendo drift en las montañas de tu corazón Enseña un fuerte palpitar que va creciendo Acelerando, presionando el pedal, meto el cambio Projuro no tocar en las calles de tu encanto Cintura, doble vía, tramo largo sin señalización Conduce sus caderas, total perdición No importa, me atraen la adrenalina, mujeres y autos Acelera tu cadera, no pares Tus pies tocando el suelo en el party JCN Crew en el rally Sexy body, sexy body Acelera tu cadera, no pares Tus pies queman el suelo en el party JCN Crew en el rally Sexy body, sexy body Texy body, sexy body Pocé body, sexy body Texy body, sexy body Texy body, sexy body Sexy body, sexy body Texy body, sexy body El récord de la adrenalina, mujeres y autos Enseñorle tu cadera, no pares Digues tú,uellas Que tu cadera, no pares Acelera tu cintura, если tu cadera, no pares Gracias por ver el video.